Hoy 4 de agosto se conmemora 201 años de la batalla de Pienta, conocida como la batalla perdida. Es un ensayo histórico que describe la batalla libre en el puente de madera con cubierta sobre el río Pienta y zonas aledañas a la villa de Nuestra Señora de Monguí del Valle de Charalá, como se llamaba en el actual municipio del sur del departamento del Gran Santander.